¡Cuevita! 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 Estamos aquí en el estadio municipal de Guamachuco, donde Cristian Cueva precisamente luciera su fútbol. ¿Cuál es tu escopo? ¿Cuánto gana Perú? 2 a 0, Perú. ¿Cuánto? 2 a 0. ¿Con goles de quién? De Cueva, Perú. ¿Cuánto? 5 a 0. ¿Con goles de quién? De Garfón, de Cueva, de Flores, de Ramos. Vamos 2 a 1 con goles de Cueva y de Paolo Guerrero. Bueno, mi nombre es Rivaldo y bueno, en esta tarde quiero decirle a Cueva que nos sentimos orgullosos de que él sea guamuchiquino que nos esté representando. Vamos Perú y algún día nosotros seremos así como él. Cristian Cueva va a hacer un gol por nosotros porque es guamuchiquino igual que nosotros y algún día quiero que sea igual que nosotros. ¿Cuál es tu escopo? ¿Cuál es tu nombre? Michael, nada, suele decirle a Cueva que nos sentimos orgullosos de que nos represente a Cabo Machuco y que esperamos que nos lleve a Rusia 2018. Vamos Perú, 2 a 1 con goles de Cueva y Guerrero. ¡Feliz Navidad! ¡Cabos 1! ¡Está cumplido! ¡Arriba Perú! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz